con sus padres, con sus familias de origen, y entonces lo ven como normal. Otra razón es porque están muertas de miedo, estas víctimas mueren de miedo porque las amenazan o les dicen que les van a quitar a los hijos o temen a las represalias de cómo va a reaccionar el violento y entonces no dicen nada y entonces por esa razón creen o justifican al violento como, ay no, bueno, no es para tanto, pero hay que estar bien alertas y detectar las alarmas desde el escalón número uno. ¿Cuál es el escalón número uno? Es esta parte donde decimos la violencia está entrando y va encrechendo, y va a aumentar. Entonces, ¿qué sucede en este tipo de escalón, Alisa? En este violentómetro que tenemos dividido en tres escalones que decían. En el primer escalón comienzan bromas hirientes, ¿no? Este tipo de bromas como que, ay, es vacilada, pero me estás lastimando, entonces no me está buscando, no está haciendo broma. Porque para que sea broma tiene que ser de las dos partes, ¿no? Oye, hay algunas, perdón, Alisa, hay algunas personas que su forma de convivir es a través de molestar al de enfrente, ¿no? De hacer estas bromas, de burlarse del de enfrente. Y todo esto sí es algo que realmente no está siendo como muy agradable para la persona. Exactamente, y yo siempre digo, y sobre todo a mis pacientes, escucha tu corazón, porque tú sabes de dónde y de quién viene la broma, ¿no? Tú conoces a esa persona, y tú sabes desde qué lugar lo está haciendo, ¿no? Y también te conoces a ti. Si cerraras los ojitos y dijeras, Híjole, esto en serio me molestó, lo dijo en broma o lo dijo sarcásticamente, escúchate, porque esas bromas hirientes son el primer escalón. Las bromas hirientes, el chantaje, la manipulación, crear como la ley del hielo de te ignoro y no te hablo, celar, cuando hay celos, empiezan a celar un poco, que también puede ser amor disfrazado de celos, que los celos no son amor, eso es otro live que luego podemos hacer sobre celos, te humillan, te ridiculizan en frente de la gente, te menos validan, ¿me explicó? O sea, como, ay, ya no sabe, como que ya no sabe. Eso es algo que dije también ayer, generalmente la violencia es de hombre a mujer, pero también puede ser al revés, ¿no? O sea, oye un típico de, no, porfa, please no hables, o sea, no hables porque dices pura burrada, o sea, en buena onda, mejor calladita, te ves más bonita. No, ese tipo de comentarios que de repente los normalizamos, pero empiezan a estar dentro de esa violencia, dentro de ese violentómetro en los primeros escalones. Así es. Esas son las primeras señales y las primeras alarmas, que si las detectamos es ganancia, y entonces ponemos límites. O sea, si tenemos la capacidad para detectar estas primeras alarmas y ponerle un límite al violento, o responder tú como víctima frente a lo que está pasando, maravilloso. Pero si no, lo que va a suceder es que se van a seguir al siguiente escalón. El violento va a escalar. Y vamos a llegar a una parte donde dices, ya me empieza a destruir. Entonces reacciona. O sea, como que es la parte en donde tienes que reaccionar, porque si no se puede volver cada vez más complicado. Entonces me va a empezar a destruir de qué forma va a empezar a querer controlarme y prohibirme lo que haga o lo que no. Una cosa es que te diga, mi vida, hoy me gustaría que te quedes conmigo porque quiero ver una película juntos. Y otra cosa es que tienes prohibido ver a tu amiga tal. No puedes salir. Incluso las pueden llegar a encerrar, ¿no? O sea, como diciendo, no, no es hora de que tú vayas a hacer esto. O tienes prohibido de ponerse en esa cruz. O tienes prohibido de salir. Exacto. Prohibiciones, control. Y ya empiezan un poquito los golpes. Pero, ¡ay, fue sin querer! Te empuja, te da un zape, te pellizca abajo de la mesa. Pero, ¡ay, no! O sea, y la misma víctima dice, ¡ay, no, no! Fue sin querer, ¿no? O sea, no quería hacerlo. Se le pasó la mano porque estaba enojado. Ayer decía que las emociones, sí se vale expresar emociones. Cuando estamos enojados, se vale. Pero hay que canalizarlo. Porque ser violento con la otra persona no se justifica aunque estés enojado. No hay justificación alguna para la violencia. Nada, absolutamente nada de lo que hagas o de lo que haga la víctima es justificable para que el violento lo agregue. Yo le digo, yo le digo mucho a los niños, ¿no? Este, le digo, te puedes enojar, perfectamente te puedes enojar. Pero lo que no puede suceder es que no te puedes hacer daño a ti. No te puedes hacer daño a ti y a nadie más. No te puedes hacer daño a ti y a nadie más. No te puedes hacer daño a ti y a nadie más. No te puedes hacer daño a ti y a nadie más. Te puedes enojar, es muy válido que te enojes. Si estás enojado a ti, cada una de las emociones nos quiere decir algo definitivamente. No podemos ser violentos ni con nosotros mismos ni con alguien. Sí, y el primer paso, que es otro tema también, es darte cuenta que estás enojado y trabajar con esa emoción tú, pero no desquitarte con el otro y menos violentándola. Porque, bueno, podrá ser que alguna vez nos haya pasado que estés enojado y le digo, ya, estoy muy enojada. Pero una cosa es violentarla, insultarla, golpearla o golpearlo, pellizcarla debajo de la mesa porque dice un comentario que no te parece, prohibirle cosas, controlarla con el dinero. También hay mucho control económico allá abajo. También eso es violencia. Decirle, ahora no te doy tu gasto, a ver cómo le haces, ¿no? Y dices, híjole, las mujeres que no trabajan o que no tienen forma de salir adelante, también es una limitante para poder salir de esa violencia. Pues es una forma de controlarla, ¿no? Finalmente. Es lo que decías, que es la violencia, que es como el poder que ejerce una persona sobre la otra o el control que ejerce una persona sobre la otra. Exacto. Y de alguna manera sí las limitan a salir de ahí porque pues no, no tienen forma de mantenerse. Ni económicamente, ni físicamente, ni emocionalmente. Las tienen ya, ya en el segundo escalón, ya las tienen mucho sobre, en sus manos, ¿me explico? Como sometidas, ya. Como sometidas, ya. Esa es la manera. Yo creo, como el violento va encrechendo, la víctima va bajando, ¿no? Se va poniendo cada vez más de tapete. Exacto. Y con menos valor de sí misma. Va teniendo más miedo y eso provoca lo que acabas de decir, que se haga más chiquita, más chiquita, más chiquita. Exacto. ¿No? Y muchas veces lo que te decía, lo que pasa con la víctima es que justifica las acciones del violento. ¿Cómo? O sea, dice, bueno, es que sí llegué tarde, él me pidió que llegara a las 5 de la tarde y son 5 y media. Entonces, pues sí, sí justifica que me grite o que me insulte o que me pegue. No, 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 no. A ver, nada lo justifica. Puede estar enojado, puede decirte, oye, por favor, no llegues más tarde, tú vendrías una cita, lo que sea. Hay maneras de decir las cosas, pero que te violente, no hay justificación alguna. Puedes cometer errores, pero los errores no tiene, o sea, no por cometer un error, entonces justifica que el otro te violente. Y eso se llama síndrome de Estocolmo. Cuando la víctima justifica al violente. Ok. Ok. Como lo que decías, ¿no? De esa mujer que estaba, que no le tenía listos los frijoles al marido. Eso es real. Es un caso que yo trabajo en una institución de mujeres de bajos recursos y me llega una paciente diciéndome eso, ¿no? Es que yo no le tenía calientes los frijoles a mi marido cuando él llega y siempre él me pedía que lo estuviera caliente porque un día me llegó, no estaban calientes los frijoles y me metió en una bofetada. Entonces, yo fui la culpable de eso. No, tú no eres la culpable, no tienes ninguna culpa, ¿no? Y eso es lo que hay que, pero también como te decía ayer, tampoco es tan fácil que la víctima salga de esa violencia de un dos por tres. Es un trabajo y un proceso que tendría que hacer y que tenemos que darle herramientas para poder saber reaccionar frente a la violencia y después poco a poco irla fortaleciendo para tener la capacidad para salir de ahí. Pero no es un salto de vete de ahí porque todos es que no tienen ni dónde ir ni la fortaleza yoica interna ni emocional ni económica para poderse ir. Entonces, es un proceso. Hablas de la fortaleza yoica y la tengo la pregunta. Pueden preguntar por aquí también ¿qué es? Ok. La fortaleza yoica es la fortaleza interna. Cuando hablamos del yo es como de este, cuando decimos huecos yoicos, son estos pequeños traumas que tenemos dentro de nosotros y se refiere a la fortaleza interna. Ok. Oye, y entonces, cuando va escalando vamos en el segundo escalón y en el tercero ¿qué sucede con esta violencia? En el tercer escalón es cuando viene la parte más dramática pero no digo dramática como si fuera un show dramática porque es real y entonces este violento ya no tiene manera de controlarse y necesitas ayuda profesional. O sea, la víctima ya necesita ayuda profesional porque lo que empieza a pasar es que te empieza a encerrar, te empieza a aislar de tu familia, ¿no? O sea, no, no vayas, no puedes, ya, o sea, es lo que te decía ayer un poco, que se suma el primero, el segundo y el tercero, ¿no? Y entonces ya viene amenazas con armas o con objetos que te agarra un florero y entonces te amenaza un cuchillo, vienen amenazas de muerte, esas amenazas que podrías decir, ay, bueno, pero me está diciendo que me va a matar pero no, no, en una de esas se le pasa la mano porque como bien decíamos no tiene control de impulsos, entonces se le pasa la mano y podemos llegar hasta la muerte, o sea, mutilar, asesino, o sea, te puedes llegar a convertirse en un asesino o también pasa mucho con las relaciones sexuales, te forzan a tener relaciones sexuales y eso se llama violación, entonces este tercer escalón ya es como el top de la violencia, digamos, están toda la acumulación del primero y el segundo y ya es una cuestión de terror, ¿no? Ok. Hay una película que también les mencionaba ayer, ¿me escuchas? Se cortó tantito. Es que estaba en loading, pero ya. Es que estaba en loading, pero ya. Ya estamos. Ahí está. Hay una película que les comentaba ayer que se llama Te doy mis ojos y que es muy buena para aquellas personas que la quieran ver o que estén interesadas en el tema porque explica perfectamente lo que voy a decir ahorita que es el ciclo de la violencia. ¿Qué pasa con el ciclo? Es cíclico. O sea, primero este violento y esta víctima están en una relación de tensión, ¿no? empiezan el roce, digamos, el pleito y después pasa a la explosión que es cuando viene cualquier tipo de agresión. Ya lo dijimos, o los golpes o los insultos o el pellizco o el zape o el eres una pendeja o lo que sea que te digan es el segundo paso del ciclo de la violencia y el tercer paso es el arrepentimiento y la luna de miel como le dicen algunos autores, ¿no? porque entonces el violento se arrepiente. Otra vez, nos quedamos en el tercer paso. Otra vez, nos quedamos en el tercer paso. El tercer paso es tensión, explosión y el tercer paso tensión, explosión y el tercer paso es arrepentimiento o perdón. Entonces, el violento llega muy este con la cabeza baja a pedirle perdón a la víctima, la víctima le cree y entonces es este periodo de luna de miel que lo llaman algunos autores y entonces es el periodo donde la víctima vuelve a caer y al poco tiempo vuelve a reiniciarse el ciclo y empieza otra vez la tensión, después la explosión y después el arrepentimiento. Lo que quiero decirles es que va a repetirse. Hay infinidad de víctimas que creen en el arrepentimiento una y mil veces. En la película se ve muy claro cómo ella cree y cree y cree y cree en él varias veces hasta que llega a un punto en el que no hay un cambio en el violento. ¿Por qué? Porque si no hay un tratamiento real y una conciencia real de esta persona violenta para hacer el cambio no va a haber ningún cambio en la conducta. Esto va a seguir pasando, el ciclo se va a repetir constantemente. Incluso aunque haya un tratamiento en el violento es un proceso largo. Entonces tendría que la víctima tener ciertas herramientas para ver qué hacer si se sale de ahí en lo que el violento trabaja en él mismo o si adquiere herramientas para poder convivir con esta persona en lo que esto se trabaja si es que el violento realmente quiere este hace conciencia y quiere hacer un cambio. Ok, ok. Entonces, bueno, pues este ciclico nos está saludando por ahí Elena Vich y le mandamos un abrazo. Elena, te quiero. Oye, Poli, sí, ahí andala. Es ciclico entonces. ¿Qué hay detrás de la violencia? ¿Me cortaste? Oye, Poli, ambos tienen un tema, ¿no? Y algo hay detrás. ¿Cómo se lo dice? Ya andala. ¿Qué hay detrás? ¿No? Te oí cortada. ¿No me viste? No. Se está... ¿Me repites? Salimos y regresamos. ¿Empezamos o qué hacemos? No, no, no. No, ahí está. Ahí está. Sí. Ya te escucho. Nada más que ya te escucho bien. Ya te escucho bien. Perfecto. Sí, entonces es un ciclo que se va repitiendo constantemente. Tengan mucho cuidado aquellas víctimas en las que en la luna de miel las vuelven a tratar bien y les llevan flores y entonces le dicen que les bajan la luna y las estrellas porque esto se va a volver a repetir. Entonces, cuidado ahí, por favor. Sobre todo cuando ya estamos en el tercer escalón, difícilmente esto va a cambiar. Se nos está trabando. Ahí estamos, Clau. Ahí estamos. Ahí estamos. No. ¿Eh? ¿No? Sí. Yo te oigo bien. Pues es que se está trabando. Ah, perfecto. Bueno, pues... Sí. Ah, perfecto. Bueno, pues este... Seguimos. 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 Ok. Ahora, ¿qué hay detrás de la violencia, Liz? ¿Qué hay detrás de estas personas? ¿Qué hay detrás de estas personas tanto de violento como de la víctima? ¿Qué hay detrás de esto y qué podemos hacer? Ok. Mira, no me vas a creer lo que te voy a decir, pero detrás de un violento y de una víctima hay las mismas causas. O sea, puede ser un patrón que estén repitiendo de su familia de origen, que así fueron educados, así era su contexto, así era su historia donde un papá o una mamá violentaba a su pareja, donde era cachetada o golpe o insulto y era parte de lo normal en su vida, ¿no? Entonces, este violento repite la historia y o puede ser que de alguna manera hubo cierta carencia afectiva en donde ellos no se sintieron vistos y de alguna manera quieren hacerse ver a través de la violencia. Esto pasa con el violento y con la víctima. El violento se quiere hacer ver llamando la atención, lastimando a la víctima y la víctima quiere ser vista a través de este trato. Entonces, las razones o las causas son las mismas, pero puedes recurrir a ser el violento o a ser la víctima. Y ambos son caminos incorrectos porque hacen mucho daño. Tanto uno como otro. Ahora, ¿qué puede hacer la gente? ¿Qué ruta de salida podemos encontrar? ¿Qué podemos darle? ¿Herramientas? ¿Qué podemos hacer para encontrar una ruta de salida a esta violencia que de verdad está sobrepasando ya las estadísticas, los números y la calidad de vida de los seres humanos? Quisiera decirte algo antes. detrás de cualquier trastorno, de cualquier patología o de cualquier violencia, hay una carencia afectiva. Entonces, siempre hay que revisar ahí qué pasó con nosotros en cuanto al amor. Porque así como el ser humano necesita comer, dormir, internamente necesitamos recibir amor y ser aceptados. Entonces, ahí está el meollo del asunto. Y bueno, ¿cómo adquirimos esta ruta de salida? Lo primero que les diría a las víctimas es que hablen, que no se queden calladas, que sé que hay mucho miedo, sé que tienen pavor a las amenazas y a las represalias que puede tener el victimario, perdón, o el violento con ustedes, pero tienen que buscar la forma de comunicar lo que les está ocurriendo. Hoy en día existe una señal que cuando tú estás hablando con algún familiar o con alguna amiga, haces esta señal así y así, ¿no? Sí. Así y así. Y entonces, esa persona sabe que a pesar de que no lo estés diciendo con palabras, estás siendo violentada o violentada. Entonces, es una manera de decir y de hablar. Yo creo que esa es una de las primeras rutas de salida. Como te decía hace rato, no pueden salir corriendo porque tienen mucho miedo y puede el violento reaccionar de una manera mucho mayor y mucho más agresiva. Pero sí hay que hablar, buscar ayuda profesional, puede ser terapia, psiquiatra, de alguna manera también los familiares pueden ayudarnos a recurrir a algún especialista de la salud mental. ¿Sabes también, Ani? Perdón. Perdón. En todos los estados de la República hay un número de ayudas. Es verdad. En todos los estados de la República, ¿no? Entonces, también la currida, gobiernos, tienen apoyos, tienen apoyos incluso gratuitos. Sí. Estaba escuchando también y que es verdad porque ya lo corroboramos Clau y yo que si hablas al 911 y pides una pizza, ellos entienden perfectamente de qué les estás hablando. Saben que no es una pizza lo que necesitas, sino que necesitas ayuda. Estás pidiéndoles ayuda y entonces parece ser que te hacen ciertas preguntas y si tú contestas uno es sí y si contestas dos es no. Entonces, también es un gran recurso recurrir, como dices tú, a las autoridades para que te apoyen es buscar ayuda, ¿no? De cierta manera. Hablando con algún familiar, con algún psiquiatra, con algún psicólogo o el 911 o con esta señal, este, buscar ayuda, ¿no? Y otra cosa, otra ruta de salida que no es una salida como tal, pero la persona que está viviendo ahorita en el confinamiento con una persona violenta y no puede salirse, lo que podría hacer es resguardarse dentro de la casa en otro espacio, ¿no? o sea, tratar de moverse del lugar. No esperar a que él se detenga, sino moverte tú del lugar, moverte tú del lugar, huir, huir, exactamente, protegerte, a lo mejor cerrar la puerta, este, moverte del lugar tal cual, protegerte, y otra cosa que escuché importante es que a veces tienen claves con los hijos, tienen una palabra clave y entonces le dicen a los hijos, vamos a comer galletas y entonces los hijos se meten en un cuarto y entonces se encierran y entonces el violento de alguna manera sigue violentando, sigue, pero de alguna manera estás protegida, tú y tus hijos, o él y sus hijos, o sea, no quiero, sé que la mayoría de las veces son mujeres, pero también suele pasar que podría ser al revés, ¿no? Entonces, es mucho mayor, mucho mayor hacia la mujer, ¿no? Mucho mayor hacia la mujer, sobre todo por esta cultura, este, Clau, en la que aún vivimos de la sociedad machista. Claro, claro, todavía, ¿no? Precisamente, este mundo es muy importante pero para ser, porque vivimos en una sociedad machista y estamos, ¿no? acostumbrados a normalizar ese tipo de situaciones. ¿De mujer? ¿Ustedes culparán? Ahí están. Es que tuve que cambiar de teléfono porque el video nada más no servía. Y este, el de Jonathan no traía pila pero ya lo estamos haciendo. Pero bueno, hablando de la educación machista, crecimos con esta educación y estamos acostumbrados a ver normal ciertas cosas. Yo vuelvo a... Pero aquí, yo vuelvo a hacer énfasis en lo que tú decías que si tú escuchas tu corazón y para ti está mal o te sientes tú mal con eso, es que no está bien. Está mal o te sientes viviendo violencia y algo tienes que hacer que tienes que poner un límite. Yo creo que todas, porque yo creo que todas, Alice, si te voy a equivocar me hemos vivido algún tipo de violencia, yo creo que todas escuchamos esas alertas o estas alarmas. Las dejamos pasar y al final justificamos al violento, ¿no? Entonces, hay que realmente abrir todos los sentidos a lo que nosotros necesitamos, merecemos y queremos y cuidarnos y protegernos desde el primer instante en cualquier relación. Así es, y ¿sabes qué? Para finalizar, nada más quisiera repetir que nada es justificación para que alguien te violente. Nada. Puedes cometer errores, pero no hay ninguna justificación para que el otro pase sobre ti. Eso es muy importante que lo recuerden mujeres, hombres, como dices tú, la estadística es mucho mayor en mujeres, que por favor busquen ayuda. Ofrezco mi Instagram, mi línea telefónica para cualquier emergencia, para cualquier cosa, para cualquier crisis, utilizando la señal o como quieran, porque sí me parece que nadie es, el amor no es violencia, no confundan el amor con la violencia, por favor, y que se cuiden, ¿no? Como dices tú, no confundan, no me gusta decir mucho en terapia, el mejor, no confundan el amor perdón, el amor con la violencia. Ok, y que como tú decías, el mejor termómetro para saber cómo estás es tu sentir. Ok. Si eso que te está diciendo la otra persona te está haciendo sentir mal, te está lastimando, aguas, esa es una alerta. El mejor termómetro para saber es acá, no acá, porque aquí te confunde, no lo justificas, vas, vienes, tienes razón, yo me porté mal, bájate para acá, siente, y sea honesta contigo misma, no te autoengañes, y recurre a pedir ayuda. Ok. Y ya. Y ya. Muy bien, pues bueno, era necesario poder dejar este live grabado, ahora sí nos dejó Instagram y ahora sí lo logramos, yo me recargo en la mesa y cada que me recargo es un momento. Pero bueno, te lo agradezco muchísimo, gracias por volvernos a conectar hoy, ayer tuvimos bastantes fallas técnicas, pero hoy bueno, creo que con algunas citas y cuentas te lo logramos mucho mejor, es un tema bien importante, el elentómetro no se puede poner nuevamente en nuestras redes sociales para que la gente lo vea, lo lea, y se dé cuenta que si es vaciado de alguna u otra manera. Entonces, si están siendo violentados, como dice Alice, hablen, hablen, busquen ayuda, tengan paciencia, y vayan caminando un pasito a la vez para ir saliendo de esta elección. Porque no es así, es como un periato, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa, Alice, tus redes sociales, nuevamente. Arroba, Alice, neuropsicóloga, cualquier duda, no necesariamente que quieran terapia, cualquier duda, cualquier asesoría, ahí estoy para ayudarles con mucho gusto, y quiero darte las gracias, Clau, por este espacio otra vez, y decirles que Clau se ha convertido en una persona muy importante en mi vida, y que la quiero mucho, 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 y que nos sigan en Espacio en Construcción, no se lo pierdan, se van a divertir, la van a pasar increíble, y van a aprender un chorro. Espacio en Construcción, el Instagram es tu espacio en Construcción, síganos y vean los episodios que están divertidísimos y están para crecer mucho, mucho, mucho. Sí, está muy bonito, la verdad, sí, yo también, es una fortuna tenerte ya en mi vida Alice, hemos crecido y hemos aprendido muchas cosas, te quiero mucho, te mando un abrazote, cuídate mucho, ya te dejo para que sigas dando tus consultas, pero bueno, qué bueno que pudimos grabar este live, te mando un besito Alice, gracias a toda la gente que se conectó. Gracias a todos, gracias a ti Clau, bye bye. Bye bye. Gracias a toda la gente que se conectó, gracias a todos, gracias a todos, bye bye. Bye bye. ¡Gracias!